Otro de los grandes encuentros de nuestro folclore parameño, nos vamos en el torrente de Zapatero. En el torrente de Zapatero, la voz autorizada con el compás instrumental de la guitarra. Aquí está el Toro Negro, el artista que se escucha a través de República, Joel Rodríguez. Antes que venga Joel Rodríguez por acá, queremos informar que la única diferencia entre Richard y Joel es que uno nació de día y el otro nació de noche. ¡Vamos! ¿Cómo saben esta gente esa vaina? ¡Ey! Richard nació un 3 de septiembre a las 12 de mediodía y yo a las 12 de un minuto de la noche. ¡Ahí vamos muchachos! ¡Ahí! Los hermanos Valdés, la gente de Perecabé, muchachos, ¡el saludo! Hombre Roberto Sánchez. Tuvo una gran pérdida Roberto en el pasado mes. Perdió a su papá Roberto Sánchez. Te enviamos el saludo hasta su casa, Roberto. ¡Ai! 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 ¡Ai vamos muchachos! ¡Ai! 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 ¡ Hoy, yo me voy con ella, con la mañanita Yo me voy mañana y oiga la mujer bonita No me quieras tanto, que yo no merezco tu amor No me voy a seguir cantando, canciones con mi acordeo Ay amor, tú no juegues, con el amor de un hombre Ay amor, tú no juegues, con el amor de un hombre Saludos a mi mamáñita y a mi papá chico que están en sintonía un beso Hasta esquiguita Yo siempre trato de ser Yo siempre trato de ser una persona sencilla Porque en mi memoria brilla la fogata del saber No quiero pertenecer a un mundo de hipocresía Porque en la memoria mía reina la creatividad Y un mundo de realidad vive en mi filosofía Que bonito Joel ¡Viva Guisdala! ¡Vamos viendo Johnny! ¡Gicholi! ¡Yayay mamita! ¡Viva Guisdala! 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 Saludos a mi hermanazo Isidro Mendoza Y la comitiva Saludos a mi hermano Isidro Mendoza Oiga la mujer bonita Sin ella no canto yo Aunque trato a mucha gente Aunque trato a mucha gente Tengo muy pocos amigos En las cuales yo prosigo Sentimientos consecuentes A veces mi pecho siente La garrafil traicionera Y alguna envidiosa fiera Pero no me desespero Porque yo no soy dinero Para que todos me quieran ¡Piu! ¡Ahí va! ¡Ha echado bando! Choliboy Eva Y Ramiro Tenorio Lunes 12 de noviembre César Tenorio 1 de septiembre Consorcio Tenorio Tenorio Aila Omar Rodríguez Mi gente del Rincón de Las Palmas El saludo Richie Roo Su esposa Liz Pronta mejoría Su esposa Liz Pronta mejoría 어머ña Ai, ay, 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 yay, na-na-na-na, которой Uy y diga la morena, bella, bella, para así me adoraba La vieja filosofía La vieja filosofía de la vida me ha enseñado tanto así que ya he sentado las bases para la mía toda esa sabiduría es linterna en mi sendero en busca del derrotero entiendo a cada segundo que para cambiar el mundo tengo que cambiar primero ¡La Bárbaro! ¡Qué guitarra muchachos! Anthony Pérez Jorge Rodríguez 16 de febrero muchachos Dios primero Jorge ahora paso por un adelantito ¡Ey! ¡Jolazan! Unos 200 bolitas ahí unos dos quintales ¡Ay! ¡Jáganle cosquillas! ¡Jáganle cosquillas a esa cuesta muchachos! ¡Carajo! ¡Ay! ¡Ay! Yo me voy con ella con la mañanita yo me voy mañana y oiga la mujer bonita Si se quema el monte déjalo quemar que acá en Churuquita déjalo quemar que nosotros juntos no nos pasa nada ¡Ay! Si se quema el monte déjalo quemar que acá en Churuquita no nos pasa nada si se quema el monte déjalo quemar que acá en Churuquita no nos pasa nada ¡Ay! ¡Ay! Trato de hacerlo mejor Trato de hacerlo mejor sin dejar de ser humilde para que nadie me tilde cuando cometo un error Trato de ser vencedor Trato de ser vencedor desquitando siempre cada enlace de la jugada que dispara cada quien pero yo no caigo en la ignorancia desmayada ¡Viva la guitarra! ¡Vamos viendo! ¡Choli, Johnny! ¡Johnny, Choli! ¡Ay, ay, mamita mía! ¡Y! 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 ¡Y mamita mía! ¡Gracias! Oiga la mujer bonita y mañana me voy con ella Oiga la mujer bonita, sin ella no canto yo Oiga la mujer bonita, sin ella no canto yo Con toda la intensidad, con toda la intensidad he procurado vivir Y miro hacia el porvenir, basado en la realidad Yo no mendigo amistad, ni una frase lisonjera Y mi persona no espera, siempre un saludo sincero Porque yo no soy dinero, para que todos me quieran Vivo, oigo, Edwin Sánchez Mi compañera, el saludo Guitarrista El malabarista Ay, 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 guitarra Llora, llora Hermano Wilson Jaén Hombre, la gente de Cangrejal César Rodríguez y familia Aguamina de Chame, Toño Ortega La Campeona 720M 93.9 FM Saludos a toda la radio audiencia ¡Ay, ay, 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 oiga la morena bella! ¡Ay, ay, 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 mamá, mamá! ojuita, por la mañanita, por la madrugada, y la morenita no me ha contestado nada. Ahora Memo Herrera, saludo. No dejo que los rencores, no dejo que los rencores, crezcan en mí como hiedras, y a los que me tiran piedras, les tiro ramos de flores. Sonrió a los insabores, de calma fábrico un nido, cada problema ha surgido, lo llevo con tal paciencia, si amargarse la existencia, Memo, no tiene ningún sentido. Otro gran artista de las tierras de Cocles, pero con sangre santeña. ¡Ay, muchachos! ¡Ay, ay, muchachos! Pipo Peña, el saludo para la Candelaria, Pipo. Hombre, producciones MSM, sábado de gloria, muchachos, vamos para allá. Para Antón Dios, primero. Esa era la vida de Manuel Domínguez, un B. Y Manuel Rodríguez. La gente chiquiría abajo. ¡Ay, oígala, morena bella! Yo me voy con ella, por la mañanita. Yo me voy mañana, oígala, morena bella. Candelo se emborrachó, pa' la fiesta del distrito, en vez de buscar la arena. ¡Se fue para el agallito! Candelo, candelo, se perdió Candelo. Candelo, candelo, se perdió andando. Flava, en Radio República, mire. Candelo. Trato de darle la mano Profe Zacarías Trato de darle la mano A toda la sociedad Sabemos que por bondad Para Dios somos hermanos Trato al joven y al anciano Con el amor más sincero Porque de la vida espero El amor más satisfecho Porque yo tengo en mi pecho Un corazón verdadero Viva la guitarra Vamos viendo muchachos Oye disculpe Jorge Vamos a saludar a la pareja de Chiguría Baja Saludos a ustedes gente Anaís Velázquez y su esposo Saludos allá a los papás de Anaís Velázquez Hasta allá está Chiguría Baja ¿Cómo no? Por supuesto el saludo a Anaís y el esposo Bienvenida Gente de Chiguría Baja Gente buena ¡Viva la guitarra! Oiga la mujer bonita y mañana me voy con ella Oiga la mujer bonita, sin ella lo canto yo La crítica ha recibido, la crítica ha recibido De mordazes adversarios, pero creo que es necesario no pasar inadvertido Tampoco le he presto oído a la ofensa de cualquiera Ni me interesa siquiera un aplauso pasajero Porque yo no soy dinero para que todos me quieran ¡Qué bien, qué bien! ¡Hágale un piquetico! ¡A ver la guitarra! ¡Echa Choliboy! ¡O banco! ¡Lleva! ¡Eu! ¡Ya! Reiterado el saludo Toño Ortega, Aguamina de Chame Reiterado el saludo Toño Ortega, Aguamina de Chame Oiga la morena bella Yo trato de comprender, yo trato de comprender a todos mis semejantes Aunque algunos desafiantes me han tratado de ofender Cuido la esencia del ser de una manera integral Y mantengo mi ideal con optimismo también Y si no te hago un bien, tampoco te hago un mal ¡Qué bien! Destacados artistas del verso, la poesía cantaba Un recorrido por el mundo, el poeta Zacarías Marín Hernández El profesor del Mariano Prado Y qué decir de esquivita de Péceres, Joel Rodríguez Y el gerente del verso Y los destaqueados guitarristas de Miss Panamá Ellos son Charlie Boy Y Johnny Obando A ver si uno es más popular por el apodo O el sobrenombre que es por el nombre de uno Y esta noche viene ¡Leslie! ¡Leslie! ¡Leslie Santa María! Con la señal de República FM 93.9 La emisora que manda En Cocle Herrera Los Santos Veragua Chorrera Arraijan En nuestras áreas de transmisiones La emisora que 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 la Dale que tus seguidores estaban esperando eso Nítida la señal Una puya y un aplauso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es fiesta Esto no es velorio, como dice Miguelito Rivera